hola chicas bienvenidas al canal mi nombre es julia y pongo así la cámara oigan porque de este lado se ve muy oscuro y pues no se ve ya tengo oigan ratito despierta ya me voy a levantar me desperté como a las 5 de la mañana estaba viendo pues algunas cosas y pues ya no me dormí el día de hoy oigan voy a les comparto que voy a ir a llevar a la gatita a operar ya son fíjense 7 18 entonces pues no sé miren se apagó por cierto mi luz se apagó está conectada pero ya no ya no sirve oigan yo no duermo con luz o sea yo no duermo a oscuras ese foquito como que avienta un poco de luz y lo ven y pues se iluminó aquí a mí no me gusta dormir en la oscuridad sueño pesadillas no me gusta como que sueño feo de esos de ese tipo de sueños oscuros ya me voy a ir levantando oigan y estaba yo editando un vídeo estaba viendo pues ya ven que uno a veces anda de chismos como no nos gusta el chisme verdad y este vamos a levantar voy a dejar aquí a mi flaca tapadita porque pues nos tenemos que empezar a apurar oigan y así se quedó anoche aquí miren siempre le abro acá siempre les he compartido abro está haciendo frío eh está esperemos que no llueva no miren ya está ahí el solicito y que creen que se me apagó mi teléfono este que le digo a mis hijos este no tiene que estar apagado porque es el que ocupo es el que tiene línea y así ayer ya no me puse oigan a buscar los animales ya ven que estamos ahí batallando ahí está haciendo frío oigan les voy a enseñar oigan como tengo mi rodilla mi hija ya no se le ve nada pero vean a mí bien feo pues ahora sí lo saludo oigan que creen que con este teléfono no me pasaba pero como que tiembla no sé este a qué se deba trato de tener mi mano tranquila porque tiembla he visto varios vídeos donde cuando estoy editando y se mueve todo tiembla y no me gusta porque eso siento que marea ya creo que ya les había compartido pero me siento que marea voy a ponerme a hacer mis deberes ya mi mi rutina normal hoy no va natalia a la escuela hoy es viernes es descarga administrativa en la escuela entonces pues hoy no nos toca ir pero pues si nos vamos a levantar temprano porque pues tengo ese compromiso de llevar a la gatita ya en unos días mi mamá se cambia entonces urge que esa gatita se opere y también les compartí que vamos a hacer como cambios aquí en la casa porque yo lo voy a cuidar mientras unas gatitas no sé qué vaya a pasar oigan si ya me voy a quedar acá ustedes han visto cómo está no sé no sé no sé denme ideas de qué puedo hacer me van a decir saca todo y sólo que se queden los gatos no pues no sé estoy pensando un montón de cosas ideas porque lo que quiero es que tengan como donde caminar porque voy a dividir la negra de un lado y los gatos de otro entonces si va a estar un poco pues complicado pero pues con el favor de dios vamos a salir adelante y vamos a estar bien y vamos a hacer las cosas pues lo mejor posible al menos esas gatas ya están operadas y hoy me falta una tercera y pues no sé hay una gatita que es bebé entonces no sé si la piense en quedar ahorita está chiquita la verdad no sé son dos gatos cinco gatos son cinco seis siete gatitos los que están ahí y bueno es una pena porque pues ellos están acostumbrados a vivir ahí estar así como en libertad y se van a cambiar a un lugar más pequeño entonces si está más complicado pero pues vamos a empezar nuestra rutina y a ver qué tal nos va ahora con esta nueva gata ya mi sobrino me prestó bueno me regaló unas playeras para dejarlas para su faja y ya le dije a mi mamá no le des de comer para que pues la anestesia la agarre y todo salga bien de verdad que todo salga bien porque esa gata es esa no se deja agarrar ya me cambié oigan me puse este suetercito porque que creen que está haciendo frío si se siente frío y ya también estoy cocinando no tenía o sea es que no he hecho de comer así como tal estos días entonces me he gastado dinero que no debería y hoy me voy a gastar más pero pues son cosas que tenemos que comprar o sea está el dinero están las necesidades y bueno hay que cubrirlas estoy haciendo aquí tortitas de cilantro solamente revuelvo el cilantro con huevo y ya y en este lado estoy haciendo un arroz blanco eso negrito que se ve son especies entonces para que le especies o especies ya ni sé pero es para que le dé un poquito de sabor miren ya llevo aquí mi comida porque no a mí no me gusta salir sin nada que comer ni nada andar así y voy a agarrar oigan el dinero de compartamos me cobran 350 mi mamá me va a dar 100 y yo voy a agarrar de aquí 400 para completar y el taxi aquí tengo cuatro semanas o cinco me parece este y pues voy a agarrar de aquí oigan porque no miren del ahorro no voy a agarrar de acá y lo vengo a reponer esto lo tengo que reponer porque ya tengo que empezar a pagar ya me faltan cuatro semanas entonces pues esto lo voy a agarrar ahorita porque creen que no tengo en efectivo está en la tarjeta y ahí no me cómo se dice este pues no me aceptan tarjeta entonces esto lo y lo repongo a ratito a ratito vengo a porque vamos a ir al soriana a comprar oigan bueno no es que ustedes me han dicho un montón de cosas sobre mis menús entonces voy a dejar bueno se los comparto después pero quiero ir al mercado si no se va haciendo más tarde oigan quieres un pedazo de pan sí sí verdad sí pues sí pero no puedes comer todavía hasta que te operen y despiertes si quiere un pedazo de pan pues es que volvió volvió el bolillo mi amor sí así ah miren yo las hice mira esta es mi pera ya está anestesiada ya está ahí miren ay no pensé que no iba a poder agarrarla pero sí sí se pudo pero ya operados otra vez sería también como yo le digo a la gente yo creo que ya le mejoraste la calidad de vida pues si ustedes ropen por si ustedes ropen por si al final ellos se encuentran muy barrios yo a robar a una casa y cuando pueden subirlo al querer una pederro sigo aquí oigan con mi mamá desde que traje a la gatita pues ya anda por allá afuera ellos yo trataba de tenerlos acá como la vez anterior pero no ya se despertó a ella le hicieron la operación acá entonces el doctor comenta que pues que ya no le tomen ahorita los gatitos y de hecho las otras gatitas les están dando bueno ya no están tan chiquitos pero pues si le tomaban a la mamá y así pero ahí están con los con la tía y la gatita pues anda ahí anda caminando y cayéndose y así no le he dado de comer nada porque no ha querido pero ya anda por allá despierta y ya está pues digamos que bien y yo aquí estoy ayudándole a mi mamá a empacar lo que más pueda porque pues ella ya le avanzó muchísimo ya están este pues llevándose algunas cosas y ya nada más bueno es que tienen hasta el 20 para desocupar acá entonces pues todavía hay tiempo hoy es es que dije ahí veo unas manos pero son esos guantes no son esos guantes mi amor y y bueno todavía tienen tiempo pero pues ya este ya se están cambiando y ya ahorita pues yo todavía este voy a estar un ratito más aquí pero ya también voy para la casa ya me creció mi hoja frondosa la que dices que va a dar quien sabe qué si y ahí viene la micha quítate de ahí princesa puedes reventar el hilo mi hija nunca hagas eso miren ahí está la gatita ya ahí viene ahí viene todavía tambaleándose pero este pero pues ya ya es la última verdad gatita miren ya es la última esa es la más bonita creo que tiene sed voy a ver hija trae la botella no pero no allá adentro hay un vasito así chiquito de agua ve por ahí o la leche creo que la abuela tiene leche mi amor porfis hija miren no ha comido nada pero pues ahí va ahí va la pobrecita vean ya se ensució bien feo ya hasta se cayó ahí pero pues no se quieren quedar quietas y encerradas pues menos oigan ya es bien tarde ya son las 11 yo todavía ando despierta me quedé ahí un buen rato con mi mamá en lo que llegaba a mi hermana este porque no me gusta dejarla sola también estaba ya mi sobrino pero pues si me quedé ahí un ratito estábamos platicando después de ayudarla pues a recoger y yo me traje algunas cosillas este pues no tanto porque ustedes saben que aquí no no me cabe nada entonces pues estaba viendo también a la gatita como seguía pero pues ya estaba así como que más despierta ya había comido y pues ya llegó mi hermana y la vio pues ya operada digo que bueno porque para mí eso significa la verdad es de que muchísimo muchísimo para mí fue por ejemplo cuando tuve a mi gata a la peque muy angustiante que tuviera gatos y nunca pensé en quedármelos yo dije que voy a hacer con tantos gatos no a pesar de que por ejemplo no pagaba yo tanto de renta y en esa casa pero nunca pensé en quedármelos ni dejar a la gata así de hecho me ganaron porque los gatos bueno mi gato el toby estaba esterilizado entonces pues la peque fueron otros gatos y bueno entonces para mí era súper angustiante de verdad que volviera a quedar esperando bebés entonces pues yo dije si tiene una tercera vez me los quedo pero no afortunadamente me dio tiempo de llevarla al antirrábico la operaron y ya pues ya me la tuve así bueno la tuve mucho tiempo así hasta que se fue y el toby también entonces pues yo quedé como que muy pues se puede decir que no traumada pero si yo dije no yo ya no quiero más gatos y bueno de hecho ya tenía el canal cuando pasó lo de la peque por ahí hay un vídeo al principio creo que hace dos años y medio de la peque y pues bueno si fue algo que no me gustó para nada y bueno yo casi no hablo de eso mucho porque pues si me da sentimiento entonces pues también lo del toby pero bueno yo decidí ya no tener más gatos y bueno ahí con mi mamá pues se fue haciendo una situación tremenda entonces para mí si era importante pues operar a las gatitas ya se operaron dos luego está hoy y ya y les quiero compartir que no fue exactamente con mi dinero yo apoyé con una parte pues también con mi tiempo también pues estar ahí al pendiente un ratito y ya pero en sí en sí pues las gatitas se quedaron ahí en la casa y ahí ahora sí que las han visto no porque si sí fue caro bueno no tanto pero sí sí es caro a operarlas gratis no entonces bueno este afortunadamente mi mamá fue la que me apoyó con dinero y ya se operaron y pues ya ya también este pues está ahorita la situación de que se van a ir de ahí creo que entre lunes o martes tienen que entregar el sábado y bueno yo no he tocado ese tema así como mucho porque pues no es de mi inconveniencia entonces lo que sí es que pues me voy a quedar un poco triste un poco sola porque pues bueno no estaba yo siempre ahí con ella pero bueno estaba yo ahí sabía que estaba ahí y bueno ya después pues me iré acostumbrando y la ya iré a verla a donde se vaya porque tengo que tomar transporte entonces comprenderán que si está un poco pues retirado de aquí ya me iba a dormir oigan me dormí un rato descansé un poco porque si como que llega el momento en el que ya digo me quiero echar una pestañita porque si ya no doy más pero antes de dormirme ahorita ya es tarde fuimos a la tienda fui a comprar hoy en esta semana no voy a ir al soriana voy a comprar por acá ya les voy a compartir el presupuesto pero bueno hay gastos que son fijos hay gastos que quiero seguir teniendo y bueno este esta parte de acá no me iba a dormir si no la limpiaba ya la ve ahí están en la mesa los trastes ya dejé limpia la estufa también y ya casi sin trastes y pues esto me interesaba mucho por eso también dije no me voy a apurar a hacer esto y pues ya quedó ya dejé limpio aparte que creen que no tenía agua entonces fui a agarrar agua de allá de la lluvia pero no había así que pues me puse a lavar trastes para sacar un poquito una poquita de agua y con la poquita de lluvia y bueno pues ya me voy a despedir hasta aquí ya les voy a dejar este pequeño vídeo sobre la esterilización de la gatita que creen que fue fue rápido porque éramos poquitas personas ahí me tocó la ficha 12 entonces sí estaba yo un poco nerviosa porque la gatita no se deja agarrar y las otras sí pero esta no entonces le puse el trapo así le metí en la camisa que me dio mi sobrino no sé si les platiqué creo que no lo puse acá y la abracé y la tapé y luego en la mesa había un perrito no y yo dije en donde huela el perrito y se espante pero no que creen que afortunadamente si pudo inyectar al doctor se durmió y todo bien o sea esperemos se recupere pronto porque pues ya ella pues tiene gatitos está alimentando creo que ya creo que ya los van a regalar también pero bueno ya ya eso pues ya no es mi problema ya este el problema se me va a venir a mí si es que me traigo a las dos gatas apoyar a mi mamá porque ahí donde se van a ir pues ya serían demasiados entonces pues estoy pensando cómo voy a hacer cambios acá en la casa para que esté con la negra este les confieso y les voy a decir sinceramente que que yo no quisiera porque pues está muy pequeño acá el baño o sea ellos lo que hacen de la piz y eso huele muy feo muy muy feo entonces pues yo sé que no es conveniente pero por el momento lo voy a apoyar a mi mamá que a me traérmelos acá y pues ya se me las quedo yo pues ya pero bueno ahora sí me voy a despedir les invito a que se suscriban al canal si les gusta todo lo que son blogs tipos de contenido de amas de casa recetas pues inventadas o mal hechas porque pues yo no sé cocinar ni bueno de hecho si sé cocinar no se puede decir porque tampoco es de que no sepa hacer algo lo que pasa es de que yo no tengo como variedad pero bueno ya ustedes me han estado dejando comentarios y consejos los cuales les agradezco mucho y bueno me voy a aplicar y pues ahora sí ya me voy a despedir porque si no les sigo hablando y hablando y este va a ser un vídeo de tres horas entonces pues ahora sí me los invito a que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo vídeo